Para ello utilizan unas mandíbulas en forma de pinza, típicas del suborden migalomorfo de los arácnidos. La mayoría de las arañas utiliza las mandíbulas como pinzas, pero las mandíbulas de los migalomorfos parecen tenazas. Las clavan así para capturar a sus presas. Las personas llegan a recuperarse, pero la picadura de las goliates es letal para sus presas. Y no solo mueren, además el sufrimiento es terrible. Cuando han capturado a su víctima le inyectan veneno con los colmillos. Inoculan una potente mezcla de 65 proteínas tóxicas que bloquea las señales nerviosas de la presa y la paraliza instantáneamente. Y la situación todavía puede empeorar más. La tarántula sigue inyectando su veneno mortal en los tejidos paralizados. Estos empiezan a desintegrarse. Así la araña podrá digerirlos convirtiendo a la víctima en una bebida. Finalmente la goliata absorbe literalmente a su víctima. Su estómago actúa como una aspiradora. Succiona el insecto hecho líquido para alimentarse. La tarántula goliata es uno de los cazadores más hábiles de la naturaleza. Un depredador peludo que ataca y succiona igual que un vampiro. Es la mayor araña del mundo. Un animal verdaderamente insólito. ¡Wow! De una longitud imposible, excava en la arena para construir oscuros túneles. Es eficaz, aunque caza a ciegas. Se alimenta de carne muerta. Y en el momento más inesperado aparece retorciéndose bajo los pies. Es el australonufis teres. Todos los años millones de ellos surgen de las arenosas playas del este de Australia. Pocos bañistas saben lo que se esconde bajo sus pies. De repente alguien siente un súbito pellizco. Y se convierte en la víctima de una cata a ciegas. Es el responsable, uno de los gusanos más grandes del planeta. Nadie sabe con exactitud qué longitud pueden alcanzar. Algunos de ellos miden más que una tabla de surf, cerca de dos metros y medio. Los biólogos afirman que el hábitat de esta criatura se extiende a lo largo de la costa este australiana, casi 10.000 kilómetros. El número de ellos sigue siendo un misterio. Sin embargo, durante la marea baja son muchas las ocasiones en que asoman la cabeza. Por eso los científicos estiman que hay millones de estos leviatanes ocultos bajo las arenas. Viven en colonias de unos 60 metros. Darren Scott caza estos gusanos y los vende como cebo. Vamos a buscar gusanos gigantes. Cogeré este. La mayoría de las personas no siente interés por estos gusanos. Pero Darren captura unos 800 al día. Este está bien. Independientemente de lo abundantes que sean, no resulta tan sencillo capturar uno de estos gusanos. Son pegajosos, fuertes y sorprendentemente astutos. Es difícil tirar de ellos. Los australonufis teres solo se asoman para alimentarse y comen cualquier cosa. Desde algas hasta carne podrida, su comida favorita. Tienen que ser hábiles carroñeros para encontrar alimento en un entorno tan inestable. La línea donde rompen las olas. La forma en que estos gusanos se arrastran, excavan madrigueras y atacan a sus presas, les ayuda a crecer hasta convertirse en auténticos titanes. Ahí está. Ahora está sacando la cabeza. Va a caer en nuestra trampa. Entre sus cualidades destaca la fuerza. Se requiere mucha energía para excavar en la densa arena. Estos gigantes viven varios años y pasan su vida excavando túneles de hasta un metro de profundidad. Tiene hambre. Va a morder el cebo. Abajo. Se lo llevará a unos 15 centímetros de profundidad para devorarlo. Usan sus cabezas como arietes para excavar en la arena. Unos anillos cartilaginosos separan y dan soporte a la parte superior de su cuerpo. Cuentan con unos potentes segmentos musculares que resultan ideales para empujar. Y mientras que los anillos son los que dan fuerza a estos gusanos, cientos de cerdas que actúan como patas les sirven para propulsarse. Estos gusanos pertenecen a la clase de los poliquetos. Que significa muchas cerdas. Hay docenas de cerdas formando cepillos en unas extensiones llamadas parapodios. Los parapodios son herramientas muy poderosas que funcionan como palas. Ayudan a estos excavadores a desplazarse por la arena fijándose en ella o empujando arriba y abajo. También les ayudan a sostenerse para cazar y alimentarse en la arena. Cuando cogen el cebo sus patas se quedan rígidas. Conviene saberlo porque ese es el momento adecuado para atraparlos. Y aquí tenemos un gusano poliqueto. Este enorme gusano carroñero se enfrenta a grandes retos en su inestable mundo. En las subidas y bajadas de la marea cualquier deslizamiento de la arena podría destruir sus túneles. Buen ejemplar. El hecho de ser pegajosos resulta muy útil en el mundo en que se mueven. Aquí no tenemos. Son tan pegajosos porque tienen todo el cuerpo recubierto de moco. La mucosidad de estos gusanos les sirve para adherirse a las paredes de arena de los túneles. Su piel excreta esta sustancia constantemente. La mucosidad impregna la arena que tiene a su alrededor, endureciéndola y creando un búnker unipersonal. Esto impide que los túneles se desmoronen. Aquí está. Sin embargo el mayor reto de esta especie es encontrar comida. Para encontrar y demorar la carroña se sirven de dos peculiares características. Sus mandíbulas y su sentido del gusto. Para los australonufisteres el sentido del gusto es imprescindible. Completamente ciegos y sin olfato, su única opción es probar los sabores que se mezclan en el agua. Los australonufisteres tienen una colección de órganos gustativos llamados órganos nucales, justo debajo de la cabeza. Los gusanos asoman la cabeza por encima de la arena, dejan pasar el agua por estos sensores, detectan partículas de alimento y atacan. Las personas que cazan gusanos, como Darren Scott, utilizan un cebo con olores a crés. Estos son restos de peces que hemos guardado. Darren deja que el cebo ejerza su acción durante el tiempo necesario, pero la mayor parte de la comida es arrastrada por la marea. Un gusano hambriento no tiene tiempo que perder. Debe coger la comida y llevarla rápidamente a un lugar seguro. Ese es el procedimiento. Cogen la comida y la llevan bajo tierra. Después de comer, suben de nuevo para ver si encuentran más. Comen cualquier cosa que aparezca cerca de ellos. Sin embargo, estas criaturas carecen de dientes. En sus mandíbulas tienen un arma oculta. Pinzas. Sus pinzas en forma de tenazas atrapan la comida y la lanzan hacia la boca. Y sus punzantes mandíbulas les sirven para algo más que para comer. Producen un agudo escozor en los pies de los bañistas. No se tiene constancia de que la picadura de uno de estos gusanos haya afectado gravemente a una persona. Pero sus tenazas pueden arrancar un tro de carne humana al confundirlo con una presa. Sigilosos y pegajosos son una presa valiosa para los cazadores de gusanos. Y una pesadilla para los bañistas. Pero también se trata de una de las especies más extrañas de la naturaleza. Misteriosos, ágiles, huidizos. Se arrastran con pereza por la arena hasta que llega el momento de matar. Existen depredadores prehistóricos que han sobrevivido durante milenios y que luchan por permanecer en este planeta. Son los supervivientes más antiguos de la naturaleza. Las salamandras gigantes japonesas. Parecen lagartos enormes. Pero en realidad son grandes anfibios. Tan grandes que no tienen depredadores conocidos. Tan voraces que comen casi cualquier cosa. Estos prodigios de la evolución cuidan celosamente su territorio en un ecosistema cambiante. Su capacidad para adaptarse al medio es realmente sorprendente. Las salamandras gigantes japonesas viven en los ríos como las demás de su especie. La mayoría de las salamandras miden unos 15 centímetros aproximadamente. Esta llega a medir cinco veces más y supera los 20 kilos de peso. Es uno de los mayores anfibios del planeta. Estos gigantes han existido durante milenios. Algunos científicos los llaman leviatanes o fósiles vivientes. El biólogo de la universidad de Shimane, Sumio Okada, persigue, etiqueta y estudia las salamandras gigantes japonesas en la prefectura de Tottori. Quiere averiguar cómo esta tenaz criatura sobrevive en un mundo tan peligroso. Dependen de los ambientes fluviales para sobrevivir. Y ese es un entorno que empeora día a día. Quiero reunir toda la información que pueda sobre estas criaturas para que pueda utilizarse en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!